de la casa. Ahí están los videos, no son cosas que yo estoy inventando. Yo totalmente sí digo que está vivo la historia que a mí me ha contado. En ningún momento he descubierto un foco rojo, algo que me llame la atención. Obviamente en un principio no lo creía, igual que todos ustedes. Canoso, una barbita, no la que dijeron ustedes de Santa Claus, no era de Santa Claus. Lo único que cuando yo lo veo, me quedo impactado y bajo la caja y me dice Gracias, mijo. Nos comunicamos más tarde. Pese a que la misma familia de Juan Gabriel ha asegurado que las afirmaciones del Divo de Juárez está vivo son falsas, su ex-manager, Joaquín Muñoz, está dispuesto a comprobar que lo que dice es cierto y que tiene contacto permanente con el artista. Asimismo, el ex-manager aseguró que habla todos los días con el Divo de Juárez y para comprobarlo mostró una foto que había sido tomada en enero de 2018, dejando atónitas a las presentadoras. En toda una controversia, se ha convertido lo que sería la falsa muerte del artista Juan Gabriel. Tanto así que su ex-manager, Joaquín Muñoz, ha salido a la luz pública a decir que el artista realmente no ha fallecido. Por ello, en una entrevista para el programa Multimedios, Muñoz contó que han tenido contacto frecuente con el cantante y reveló unas fotografías con el transcurso del año que realmente puso en incógnita el fallecimiento del Divo de Juárez. Además, también reveló que todo fue un invento de su hijo para así obtener parte de la herencia y que el artista no sabe cómo decir a su público ya que se encuentra muy acongojado. Esto por impresionante que parezca, si llega a ser verdad, el 15 de diciembre lo sabríamos comentando que saldría a la luz pública y se mostraría ante todo el público. Por parte personal, me encantaría que cantantes como Michael Jackson surgieran de nuevo y que en verdad todo esto sea una artimaña, una estrategia para salvar sus patrimonios. Su ex-manager afirma que el Divo de Juárez temía ser asesinado, por lo que decidió esconderse. Además, explica que el artista volverá muy pronto.